en latinoamérica hay ciudades hermosas y muy prósperas pero te has preguntado cuál es la ciudad más rica de latinoamérica para eso vamos a nuevo león méxico san pedro garza garcía es uno de los 51 municipios del estado mexicano de nuevo león y forma parte del área metropolitana de monterrey se ha consolidado como una zona de alto poder adquisitivo además de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el ineji san pedro garza garcía es el área urbana más segura para vivir en méxico conozcamos san pedro garza garcía un lugar de calles limpias grandes residencias centros comerciales vanguardistas amplias zonas recreativas así como colegios y hospitales con destacado prestigio la urbanización y fuerte desarrollo de esta región es gracias a un grupo de empresarios quienes en la década de los 50 construyeron un club social llamado club campestre monterrey de los pocos lugares con un gran campo de gol en aquellos años san pedro garza garcía registra anualmente la cantidad de 7.8 millones de dólares en sus arcas municipales lo que la convierte en la localidad más cara de la república mexicana y no es para menos ya que aquí está la sede de las oficinas empresariales transnacionales como vitro alfa cemex y femsa quienes aquí viven no sólo aseguran que este es el municipio más rico de latinoamérica sino también el más educado sin duda es un lugar agradable para vivir o simplemente para visitar una ciudad cosmopolita en la que convergen atractivos naturales centros comerciales de lujo y rascacielos como la torre coi la más alta de méxico con 280 metros de altura san pedro garza garcía es una ciudad que definitivamente debes de conocer